¡Hola, pasatas! Como ya sabéis, patrocinamos el evento Startup Open Space el próximo 16 de abril. Hoy estamos aquí en Dublín con Héctor Rodríguez, Tor Héctor, uno de los organizadores, para que nos cuente de qué va este evento. ¿Por qué en Dublín? Nos ha pillado esta semana aquí, lo grabamos y así os enseñamos un poquito de la ciudad. Buenos días, Héctor. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenos días, Héctor. A grandes rasgos, cuéntanos, ¿de qué va el Startup Open Space? Bueno, el Startup Open Space es un evento enfocado en las startups tecnológicas y que lo que tiene de especial es el formato. Es un foro a ver. Está bien. ¿Y a quién va dirigido más o menos? Es un evento dirigido a todos aquellos que están interesados y principalmente que trabajan o que están implicados en una startup tecnológica en España y que quieren compartir ideas con otras personas igual que ellas. Para la gente que igual no es muy técnica, ¿el concepto de startup en español sería...? Bueno, una startup es una empresa que empieza con pocos recursos y que va financiándose a base de rondas de inversión. Quiero ir a este evento, ¿dónde puedo comprar las entradas? Lo podéis comprar en la web directamente a través del enlace Atiquetea. Hay dos opciones, la opción de ir el sol al evento y luego la opción de ir al evento y la cena. Y os animo porque es bastante divertido. Hablaremos luego de la cena. Bueno, nos vamos a otro lado. ¡Vamos! Estamos en San Stephen Green, que es uno de los parques más grandes del centro de la ciudad. Es bastante bonito. La gente se vuelve loca cuando hace sol aquí. Se puede ir a tomar el sol. Hoy se nos ha jodido el día. En cinco minutos, el sol está nublado, estamos jodidos de frío. Pero bueno, vamos a continuar. A ver, Héctor. Estamos hablando del evento Sostaragoza. Esta es la tercera edición del evento. ¿Qué habéis aprendido de otras ocasiones? Bueno, hemos aprendido que este evento realmente gusta bastante a la gente. Suele venir mucha, mucha gente de distintas partes de España. No es un evento local, es un evento nacional. Yo creo que es un evento que por su estilo, por su forma de organizarse, es algo que gusta bastante. El formato es muy interesante, la temática también. De hecho, en Cachirulo Valley organizáis eventos... Bueno, en realidad hacéis muchas cosas. ¿Qué sois Cachirulo Valley? Bueno, Cachirulo Valley es grupo de gente, de personas de Zaragoza. Nos interesaba mucho el tema de las empresas tecnológicas y queríamos de alguna forma dinamizar, que existiera algo que conectara a la gente, algo que no había en Zaragoza. Yo creo que se ha logrado. Sí que es verdad que al principio se nos vinculaba mucho a las charlas técnicas, cuando el objetivo de Cachirulo siempre ha sido la parte del negocio en este tema. Porque sobre todo ha sido mucho micrófono de otros eventos. De hecho, bastante vuestros miembros organizan otros eventos. Entonces, si eres alguien que hace un evento de tecnología en Zaragoza, vosotros sois los... Normalmente amplificamos un poquito el evento e intentamos dar a conocer, ayudar un poco. Me estoy pelando de frío. Vamos a continuar nuestra visita por Dublín. ¡Vamos! Pero ¿quiénes sois Cachirulo Valley? ¿Sois una empresa, una asociación o qué sois? No, somos simplemente un grupo de amigos. Y ya está. ¿Cómo os organizáis? Bueno, principalmente a través de Internet y cosas así. Porque tenemos gente que está ahora mismo en Australia, que otro está en Barcelona... ¡Hostias! Que ha estado en Estados Unidos, es un poco complicado. Normalmente estamos bastante ocupados también nosotros. Entonces, lo mejor es a través de Internet, chat y herramientas colaborativas y ya está. Sí, más o menos. Mola, hola. ¿Y cómo nace Cachirulo Valley? ¿De dónde sale la idea? Bueno, Cachirulo nace de... en un bar, en una cena. ¿O te veras tal como nacen todas estas cosas? De ahí donde los primeros miembros de Cachirulo Valley quedan y organizan ahí lo que va a ser después. Volviendo un poco al evento del 16 de abril, al Startup Open Space. ¿Parece que sois gente muy centrada en la tecnología? ¿Este evento está también centrado en la tecnología? Bueno, es un evento centrado en la tecnología, principalmente centrado en lo que es tema empresarial. ¿De qué temas habláis? Los temas los decide la gente. Puedes hablar de... se puede hablar de financiación, de rondas de inversión. Puedes hablar de gestión de equipos. Puedes hablar de cómo captar clientes. Es como marketing online. Me acuerdo del caso de un chico que comentó el año pasado, pues que él tenía o tuvo una empresa de dardos. Y una empresa de dardos que la verdad que le iba bastante bien en su venta online. Pues, oye, pues mira, no es su producto, no es tecnológico, pero sí que utiliza un canal como es Internet para realizar la venta. Entonces, él nos pudo hablar de sus formas de captar clientes, etc. Está bien. Yo creo que puede ser muy interesante para todo el mundo. Y no solo gente que tiene una empresa. No, no, para nada, para nada. Parece que ha mejorado un poco el tiempo, así que nos vamos a ir a Trinity y continuamos ahí, ¿te parece? Vale. Nos terminamos esto y nos vemos un rato. Bueno, aquí, desde la terraza del bar de Trinity, con un partido de rugby al fundo. Cuéntanos, Héctor. A ver, ¿cómo es un día en el SOS Zaragoza? O sea, yo llego ahí y ¿qué pasa? ¿Qué me espero? Bueno, en el SOS, la forma en la que se organiza el evento es que por la mañana se definen, la gente propone temas de los que le gustaría que se hablase. Se cuelgan todos en folios, ¿vale? En unas pizarras. Una vez que están puestos todos los temas, cada uno en su folio, pues a cada asistente le hemos dado unas pegatinas. Gómez, como los niños, ¿no? Sí, unos gómez, como las niñas, sí. Las que, pues, puedes ir votando, tú pegas una pegatina en cada tema que te interesa. Al final, ordenamos en función de quién tiene más votos, qué temática tiene más votos o no. Entonces, las temáticas, los temas que tienen más votos van a tener más afluencia de gente, irán a las salas más grandes. ¿Cómo funciona? Este es el preparativo, ¿no? Y una vez que has hecho esto, ya empieza el Open Space. Bueno, pues, tú entras a una sala, a la charla que a ti te gusta, y tienes que tener claro que no es una charla, que no va a haber un ponente explicándolo, sino que es un foro abierto. Nos sentamos todos juntos en círculo, en sillas. ¿Cómo se gestiona la charla? ¿Cualquiera puede hablar en cualquier momento? Cualquiera puede hablar en cualquier momento. Es decir, ya, que no tengáis miedo a iros en mitad de una charla, porque por eso es un Open Space. Porque tú entras a una charla, no te gusta de qué se está tratando el tema, de qué va, pues te levantas, te vas y vas a ver otra. Y ya está, no pasa nada. Nadie te mira raro. Nada, no pasa nada. Nadie te va a mirar raro, nadie te va a decir nada. Y si crees que puedes aportar algo, me te baza, di lo que quieras y no pasa nada. Y bueno, luego hacemos un parón para comer, por la tarde seguimos un poquito y ya luego ya, después de eso, el que quiera puede venir a la cena, que se hace como todos los años en la jamonería, que está muy bien. Y que terminamos todos hermanados, por decirlo de alguna forma. Es una cena que no está pensada para estar todos de pie, charlando, cambiando de grupo, hablando contigo, qué tal, no sé qué. Para hacer un poco de networking, que se llama, el de hacer contacto así. El de networking, sí. Pues está bien, está bien, suena muy bien, suena muy bien. Así, resumiendo, el evento. Se proponen charlas, se votan, tú vas a las charlas que quieras, hablas y luego cena. Bueno, pues nos vamos a terminar aquí la cervecita. Sí, rápido, porque vienen nubes por allá al fondo y nos vamos a ir a un bar típico irlandés. Es lo último que nos falta por enseñar una taberna irlandesa y terminamos la entrevista ahí. ¡Ahora! Bueno Héctor, ya estamos en una taberna irlandesa. ¿Qué te parece? Mucho ruido, más que los españoles. Son irlandeses, ¿qué quieres? ¿Qué te parece si hacemos la entrevista en otro lado? Pero antes nos acabamos la cerveza, ¿no? ¡Salud! Hola chicos, pues estamos en un bar, en la terraza de un bar que es muy curioso porque es una antigua iglesia que han reformado por dentro y aquí al lado hay una plaza y lo curioso es que esa plaza era el antiguo cementerio de la iglesia. Entonces al fondo se pueden ver todas las lápidas, tenéis puesta de la gente huerta y la gente no sé qué hicieron con los muertos, pero bueno. El caso es que vamos a continuar aquí la entrevista, ¿o qué? Bueno, ahora será el Sos Taragoza. ¿Qué tenéis preparado para el futuro en Cachirulo Valley? Bueno, para el futuro de este año queremos hacer más cosas que todavía no podemos decir, pero bueno, por ahora todo lo que hay. Estamos todavía pensando en ello. A ver si hay suerte y podemos tener noticias vuestras, ¿cuarto? Vale. Por eso. Eh, pasa con, ya sabéis que nos encanta la gente que mueve gente, que mueve multitudes, que hace cosas, así que ha sido un placer teneros a vosotros. Nada. En este caso a ti, representando a todos los que sois. Por último, ¿algo que queráis decir? ¿Algo que comentar? Bueno, simplemente agradecer a todos los patrocinadores que nos están ayudando a organizar el evento y, bueno, muchas gracias a vosotros por habernos hecho esta entrevista, por dar un poco difusión a lo que es el evento y, oye, para cuando queráis. Ahí estaremos. Pues eso es todo, chicos. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Recordad, 16 de abril, Startup Open Space en Zaragoza. Entradas en la web, links en la descripción, por ahí abajo. Y volvemos pronto con nuevos vídeos, así que nos vemos. Hola. Hola. Aquí tenemos a nuestro cameraman. Cameraman. ¿Qué tal está esto de grabar con la cámara? Muy bien, muy bien. Si te era mejor el tiempo. Nos ha jodido el puto día. Nos ha jodido el día, el sol que hacía. Cuéntame, muchacho. Cuando diga a Fernando. Venga. ¿Ya está grabando? Dale. Dale, ahí. Bueno. ¡Bueno, no, no! Se caga en su puta madre, cabrón. Venga. Bueno, estamos en Stephen's Greens. Nos van a cagar las gaviotas. Ya puto las gaviotas o los cojones. Son pterodáctilos. Como porque han salido todos de golpe. Ya. A ver, que me centro. ¿Qué me centro? Me centro. Eh, eh, eh. Bueno, esto es Irlanda. Aquí veis que hace un sol de puta madre, un clima de puta madre, todo despejado. Te das la vuelta, en cinco minutos te viene el infierno aquí de lluvia y de todo y acojonarte. Y entre otros diez minutos otra vez. Esto va a salir, ¿no? Sí. Lo pondremos luego al final. A ver, Fernando, ¿qué nos cuentas de este sitio en el que estamos? Ac, ac, ac... Gritando mucho, venga. Bueno, Torector, ya estamos en una tabaca iblandesa. ¿Tienes? ¿Tienes mareado? Ya está ya. ¿Ya podemos empezar? Muy riosos. Casi más que los españoles. Muy riosos. Me salen muy rubosos. Muy rubosos. Muy rubosos. Muy rubosos. Muy rubosos. Muy rubosos. Como la piel de mi pezón. Vale. Ahora es... El Sos Zaragoza. Parece que va borracho. ¡Borracho! 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 ¡Joder! ¡Qué quieres! ¡Solterodáctilos! ¡Borracho! 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 ¡Borracho!